¡Vamos a Boca! ¡Salemos campeón! ¡Vamos a Boca! 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 ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón de vuelta! ¡Vamos a Boca! ¡Vamos a Boca! ¡Vamos a Boca! ¡Bocas! ¡Bocas! ¡Te amo! ¡Bocas! ¡Luis Jiménez! ¡Un abrazo muy grande! ¡Bocas! ¡Julio Jiménez! ¡Julio Jiménez, Marcos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Para vos, Bencita! ¡Para vos que te gusta la vea, Marcos!